La cárcel fue enviado Brian Alexis Ceballos, capturado en flagrancia, cuando a mano armada asaltaba una restaurante en el norte de Bogotá. Lo increíble es que tiene procesos pendientes por secuestro y concierto para delinquir en Antioquia. A quienes ustedes ven en pantalla con un casco para evitar ser descubierto es Brian Alexis Ceballos, según las autoridades. A casi mediar palabra, atracó a varias personas en un restaurante en el norte de Bogotá. A esta joyita se le acabó la fiesta con los robos. En un trabajo articulado entre policía y fiscalía se logró la judicialización de esta persona, que como quedó registrada en los videos de cámaras de seguridad, salió desesperado al volante de la motocicleta con el botín de los clientes del restaurante, con tan mala suerte que la propia ciudadanía lo identificó y dio aviso a las autoridades para que fuera capturada en flagrancia por los hechos. Brian Ceballos tiene un prontuario judicial bastante amplio, que data del 2022 cuando fue capturado por el delito de secuestro simple y volvió a salir en las calles. Igualmente, en el año 2023 fue expedida una orden de captura en su contra por el delito de concierto para delinquir, falsedad marcaria y receptación, entre otros. Además del hurto, quedó en evidencia cómo buscaba evitar a las autoridades alterando la placa de la motocicleta, poniendo un sticker para cambiar el número y no ser rastrado, estrategia que fue descubierta por las autoridades. Como presunto responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, receptación y falsedad marcaria, cargos que no aceptó. Con arma de fuego, intimidó a la víctima que se encontraba en el restaurante ubicado en el norte de Bogotá, despojándole de su reloj, sus joyas y pertenencias de valor. Un juez lo envió a la cárcel por los delitos. Bueno, y es que los robos a los restaurantes en Bogotá se está convirtiendo en una pesadilla para los habitantes de la capital. Ya van 10 atracos a este tipo de establecimientos. Secretario de Seguridad César Restrepo, a lo que vinimos, buenas tardes. Hola, Giovanna, buenas tardes, a lo que vinimos. Secretario, acabamos de ver que este capturado es un hombre peligrosísimo. ¿Qué otra información se conoce de este delincuente? Pues lo que puedo compartirles por ahora es que es un individuo que tiene origen en el departamento de Antioquia, tiene muchos antecedentes, al menos siete u ocho antecedentes de delitos. Uno de ellos, para mí el más grave, secuestro simple. Y este individuo lo que hace parte es de un grupo de cuatro personas que atacaron este establecimiento comercial. Secretario, venía de Medellín este hombre, es decir, ¿llegan de otras ciudades a atracar, a delinquir a Bogotá? Lo importante aquí entender es que algunas líneas de investigación nos están indicando que hay bandas de hurto que están rotando por las ciudades, generando como unos golpes sistemáticos y después rotándose a otros lugares para cumplir con los mismos trabajos. Secretario, los frentes de seguridad, los famosos frentes de seguridad, ¿qué está pasando con este plan para frenar la ola de atracos aquí en la capital? Cuando inició el año, la Policía Metropolitana de Bogotá diseñó un plan operativo para empezar el año. Ese plan operativo se enfocó en cuatro delitos, hurtos, homicidios, extorsión, microtráfico y otras economías criminales. Sobre eso se han desplegado numerosas estrategias, numerosas capacidades que se han mezclado para poder atender estas zonas. Por eso, en algunos de los casos que identificamos, que no hubo la posibilidad de conocer de manera oportuna el evento y por lo tanto no hubo éxito en su atención oportuna. ¿Y cuál fue el éxito de lo que ocurrió el viernes? Que tuvimos la alerta a tiempo y la alerta a tiempo permitió la captura de este delincuente. ¿Qué hacer para que nos sintamos más seguros en Bogotá, secretario? El objetivo de la alcaldía, pero la tarea que le queda al secretario de Seguridad es revitalizar los frentes de seguridad ciudadana, los frentes de seguridad empresarial, asegurarse que las zonas donde hay actividad comercial muy dinámica, las personas que desarrollan esas actividades comerciales ahí, se integren, conversen, coordinen su esfuerzo en seguridad y que todos estos esfuerzos ciudadanos conecten con la policía para que la policía, al momento de aplicar la ley, tenga el tiempo y la velocidad para poder cerrarle el espacio a los criminales. Pues ojalá esos planes, esos operativos funcionen porque necesitamos una Bogotá mucho más segura. Secretario, gracias. Muchas gracias a ustedes y de nuevo un mensaje. Solo unidos, ciudadanos, sector privado y fuerzas de seguridad, le cerraremos el espacio a los delincuentes. Aquí estamos nosotros listos para trabajar con ustedes los ciudadanos.